Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal. En este caso voy con un líder, con un deck que me habéis pedido en comentarios desde hace bastante tiempo, de vez en cuando me lo vais soltando. Y he decidido traerlo por dos razones. Una, precisamente por eso, porque me lo pedíais. Y dos, porque con lo que salió en los últimos días y ya hemos visto, tiene pinta que vamos a tener soporte de navy en verde. Así que este bicho, el iso negro-verde, va a poder llegar a pillar algo y pueden llegar a salir listas medianamente interesantes. Así que he dicho, aprovecho, hago el vídeo que me piden, se comenta también un poco lo de OP10 aquí. Y ya lo dejo hecho y luego se va a poder hacer una comparación cuando salgan las cosas de lo que era en OP8 a lo que es en OP10. He estado probando, he estado jugando el líder. Y os puedo decir que con verde no funciona. O sea, el meta tal como está, jugarlo verde es una tontería monumental. Si quieres jugar verde ahora mismo, juegas Bonnie. Es la única respuesta viable. El resto es que no toquéis verde. No lo hagáis. O sea, imagínate lo rota que está Bonnie que permite jugar verde. Ese es un poco el resumen. Pero, ya digo, ¿por qué voy a querer meter, yo que sé, Carrot que congela un bicho cuando puedo literalmente reventártelo? Es que es la cosa. El package de negro, en concreto el de Navy, es tan fuerte que no deja hueco para poder meter alguna carta de verde. Que podías meter un jodide de Tej para sorprender. Podrías meter lo que pensé, que Carrot con el combo de Isho, que veremos ahora el tema de las habilidades y tal, pues podría estar interesante. Pero es que no. Dex ultra agresivos como Zoro y demás al tener cuatro vidas te revientan. Y no te permiten llegar. Pero es que el package de negro sí que te lo permite. Y es que funciona mejor en late. Es que es mejor en general. O sea, es demasiado bueno. Y antes de entrar un poco ya en el deck, agradecer como siempre a los miembros del canal. Que os pondréis sus nombres por aquí. Ya somos siete miembros. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Y bueno, ahora sí, ya vamos directamente a ver la lista que os adelanto. Esto es deck negro. Es un mono negro. Y es que no tiene mucho más. A ver, tengo demasiados decks. Los Isho P8. Es un mono negro. Es que esta lista, tú la pillas, le cambias dos cosas. Entre ellas el líder y tienes una lista del ST14. Es quitar Isho, poner el Luffy del ST14. Quitar Sakazuki, poner Sanji. Quitar Marineford, poner Robin. Tienes una lista del ST14. Pero tal cual. Y una lista funcional. Es simplemente meme. Ya digo, Moria es tontísimo. Jack es absurdísimo. Rebeca es tontísima. Sao es tontísimo. Brooke es buenísimo. El Señor del Hielo es Jesucristo. Churu es de los mejores counters 2000 del juego. Es que no hay por dónde pillarlo. O sea, es demasiado bueno ahora mismo para no jugarlo. Eh... En el sentido de... ¿Qué meto verde aquí? Una Carrot. A ver, puedo quitar Sakazuki, meter Carrot y jugar a congelar y tal, pero... Que no acaba de entrar. No... Un IZO de Counter 2000 en lugar de algún Tibón. Podría ser. Puede. Pero es que... No... No lo hace falta. La única carta que sí que podría llegar a considerar es el evento de Samurai. El que te permite girar dos bichos pequeñitos. Eh... Pero es que tampoco tenemos tanta, tanta cosa y tanto hueco como para que entre, en mi opinión. Pero podría llegar a... A comprar una versión en la que entren. Y luego todas las cartas verdes que, por ejemplo, se van en Perona, que sí X-Drakes, que sí Ryumas y tal... Aquí ahora mismo no creo que tengan hueco, no creo que tengan espacio. Pero... Al entrar Navy en verde y demás, podría haber un cambio bastante fuerte. De hecho, ahora mismo si nos vamos a verde... Cuando acabe de cargar el barquito... Aprovemos el barquito. No te pares, barquito. Ahí. Y ahora aquí ponemos Navy. Vemos que tenemos cosas. Para empezar, Rosinante de 2, de los mejores lockers pequeñitos del juego. Eso podría llegar a entrar muy fácil. Y sobre todo, este señor de aquí. Lo de que tus Navies ganen más mil de poder de gratis. Que recordad que el Smoker nuevo, que... Si no habéis visto el vídeo, os lo dejo por aquí pineado, que hablamos ya de él. También tiene una sinergia bastante buena. Con lo cual, cuidadito con esto. Rosinante también es Navy. Con lo cual, al jugar a costes 5, si ahí meten cosas interesantes, pues puede ser. Un híbrido de supernovas... O sea, perdón, de supernovas de... De Moogies con Navy. Y ir un poco a ese tipo de package. Sobre todo si al final se confirma y negro dope 10 es Moogies. Puede ser gracioso, porque te puedes montar un deck doble arquetipo bastante guapo. X-Drake también entra aquí. Pero no sé. Como veis, hay muy poquito soporte en verde de Navy. Pero si le empiezan a dar cosas, cuidado. Cuidado que sí que puede llegar a cambiar la lista. Pero por ahora yo considero que si queréis jugar a este líder, lo mejor es jugarlo como si fuera un líder mono negro. Y ya está. Tienes una vida menos, lo cual es muy doloroso. Es muy, 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 muy doloroso tener una vida menos. Porque es un recurso menos en mano. Es un golpe menos que aguantas. Y contra decks agresivos y con cada vez el meta volviéndose más y más y más y más agro. Esto cada vez es peor opción. Ese es el resumen. Ahora mismo en OP8 más jugable. En 8-5 va para abajo y en OP9 va para el pozo. A ver si en OP10 resucita. Puede ser un buen viaje de redención. Y ya entrando en el deck profile que me ha alargado muchísimo. Tenemos a Aisho. Que es un líder bicolor, como ya hemos visto. Verde-negro, 5.000 de poder, 4 vidas. Don por 1 durante tu turno. Todos los personajes del rival tienen menos 1 de coste. Que quieras que no es lo que decía. Pues te ayuda a destruir con Brook. Te ayuda a hacer alguna cosita que te puede venir bastante bien este menos 1 general. Y luego al final del turno podemos pagar un don. Y esto no está limitado a una vez por turno. Entonces, bien. Y se tupeamos un personaje como activo de coste 5 o menos. Vale. ¿Esto qué implica? Que por ejemplo podemos pegar con Kuzan. Enderezarlo para dejarlo protegido. Podemos pegar con Brook. Enderezarlo para dejarlo más o menos protegido. Y que no nos puedan quitar esas piezas. Podemos pegar con Sabo y luego levantarlo para poder bloquear con él. O sea, tiene algo de utilidad. No voy a negarlo. Ni voy a decir que es una chorrada. Ni que es un mal líder. Problema. Está opacao completamente. Lo que hace él lo hacen mejor otros bichos. Ese es el problema que tiene Isho. A falta de lo que decíamos. Si viene en AVP, este bicho puede irse para el cielo directamente. Así que líder a tener en cuenta. Luego el resto es lo clásico. Brook de 3. Para destruir. Tanto en play como en attacking. Yvonne. Counter 2000 que destruye también. Kuzan. El señor del hielo. MVP. Y uno de los mejores bichos que existen. En negro ahora mismo. 4 o 5 mil roba carta. Y al atacar menos 4 de coste. Llevamos un par de sacas para ayudar a destruir. Este spot en el ST14 lo pilla el Sanji. Pero necesitamos algo de este estilo. Al menos en mi opinión. Y creo que el saca cumple bien el papel. Shuru de los mejores counters 2000 del juego. Mete menos 2 al entrar y es un coste 1. Un par de Isho. Pinzan muy bien. En el meta actual entran bastante fresquitos. Es un 8 o 9 mil. Que don por 1 mete menos 3 de coste. Por lo cual dando 2 dones a cada uno de los Isho. Ya tranquilamente. Podemos meter menos 4 a toda la mesa. Que ya es bastante gracioso. Y on play. Si el rival tiene 6 cartas o más en mano. Le pinzas 2. Lazar. Y se las descartas. Como le pilles. Lo que tienes que pillarle. Es partida directa. Braniu para buscar. Y llenar nuestro trash. Sabo. Ciclo. Anticao. Blocker. Ya sabemos lo que es. Es obligatoria por 4. Rebequita. Otra de las cartas tontas. Coste 4. Cero de poder con termil. Blocker. Que te permite recuperar. Un personaje negro. Entre costes 3 y 7. Y luego jugar un personaje. De coste 3 o menos negro. De la mano. Esto que nos permite. Hacer combos tontos con Hina. Recuperarnos. T-bones. Como counter 2000. Nos permite. Bajar Brooks de gratis. Habilita combo tonto. Con el siguiente. Que es Moria. Que es un 8 o 9 mil. Que este lo conoce todo el mundo. Que on play. Te permite pillar un coste 4. Y un coste 2 o menos del trash. Y jugar uno enderezado. Y el otro girado. Normalmente combo. Rebeca el Mepo. Rebeca Braniu. Dependiendo lo que queramos. Rebeca Braniu. Es para conseguirnos cartas en mano. Recuperar recursos y demás. Rebeca el Mepo. Es para luego acompañar la Rebeca con un Brook. Y ya con el combo del Mepo más Brook. Que ya estás destruyendo. Que ya estás destruyendo de por si costes 4. Con Stage coste 5. Con ISO por ejemplo coste 6. Y ya puedes llegar a números bastante más altos. Pero eso es un poco la idea. También si ya tienes Brook en campo. Puedes acompañarlo con Hina. Que ya mete un menos 4. Que ya es algo bastante más potente. Y si haces eso. Con Brook en campo. Con Moria, Rebeca, Hina el Mepo. Ya estás metiendo un menos 7. Con Brook menos 8. Ya estás limpiando a Tom 8. Que ya es un número considerable. Doncito aquí ya son 9. Stage ya son 10. Puedes llegar a limpiar 10 sin tener que gastar a Isage. Bastante meme la verdad. Luego tenemos a Jack. 7-8000. Más 4 de coste cuando entra en campo. Por lo cual de natural es un 11. Bastante duro de limpiar. Y active main. Lo resteas. Robas carta. Trasheas carta. Y luego destruyes un coste 3. Te da ciclo. Te coloca. Limpia campo. Es Jesucristo. Es tontísima. Luego Hina. Que ya vimos que es un 3-5000. Que mete menos 4 al entrar. El Mepo. Que es un 2-3000. Que mete menos 3 al entrar. Que básicamente se lleva solo para jugarlo con Moria. Poco más. Hay Sage para ayudarnos a reducir costes. Que es menos 5 de coste. Y luego tenemos el Stage de la Marina. Que lo que nos permite es. Cuando entra da menos 1 de coste. Y cuando lo giramos. Da menos 1 de coste. Con lo cual el turno en el que entra es un menos 2. Y en el resto del turno es un menos 1. Recurrente. Gratis. Que oye. Está bastante nice. Si lo podemos jugar early game. Sin fastidiarnos la curva. Pues oye. Entra bastante fresco. Y poquito más. Esta es la lista. Ya digo. Es lo que mejor me ha funcionado. Me da mucha rabia. Pero muchísima rabia. Yo quería meter cosas verdes aquí. Pero no hay narices. A hacerlo funcionar bien. Con verde. Que sí. Que para jugar en una tienda. Donde no haya tanto nivel competitivo. Puedes llegar a hacerlo funcionar perfectamente con verde. Pero. A la hora de intentar ir a un mínimo. De llevar el deck en serio. De ir a un torneo. Donde haya algo de nivel serio. A competir. Es que no puedes meter una carta verde. Porque ya no funcionan con Rebecca. Porque ya te frenan el combo. Es lo que digo. Podría quitar tibones y meter. Ithos o algo así. Pero es que ya no son recuperables por Rebecca. Ya me están puteando. Que más quiero meter aquí de verde. Que diga. Un jodipo saber. Un jodipo de entrar. Pero es que. Carrot. Pero volvemos a lo mismo. Para qué quiero. En qué spot quito Carrot. Quito Brooks. Quito Sakas. Quito Kuzans. Es que no. No hay por dónde pillarlo. O sea. El deck es demasiado cerrado. Y demasiado bueno. Como para. Poder meter mucha cosa de verde. Único. Llegar a quitar las ginas. Y meter eso. Ithos. Para tener algo más de counter 2000. Pero es que tampoco. Porque. Sigue sin poder jugarlo de aquí. No sé. No me acaba de gustar. Como está ahora la cosa. Pero. Es lo que hay. Así que nada. Vamos a buscar un game. Para que podáis ver un poco en acción. Pero ya os digo. Es un deck negro. Con una vueltilla más. Porque sí que la habilidad de Ithos. Sí que te permite hacer algunas tontadas. Que de normal no llegas. Sobre todo. Lo de poder protegerte estos dos de aquí. Va bastante fresco. Y lo de poder pegar con el Sabo. Ayuda. Porque quieras que nos sorprende un poco. Por ejemplo. En 10 dones puedes hacer Sabo Rebeca. Pegas con algo. Y poder enderezártelo. Si puedes meter varios turnos seguidos de Sabo Rebeca. Puedes llegar a pegar con Sabo. Enderezártelo. Y mantenerlo ahí. Tienes cosas. O sea. Tiene cierta gracia. Por ejemplo. Si bajas algo decente de Moria. Que quieras mantener activo. Puedes llegar a enderezarlo con Isho. Pero tampoco suele ser mucho el caso. De que necesites hacerlo. Pero si se da. Puede estar bien. Pero ya digo. En general. Me parece una versión un poco peor. Del ST14. Este es el resumen ahora mismo. Pero eso. Voy a buscar un game. Para que lo veáis un poco en acción. Y ahora en cuanto tengamos uno decente. Pues volvemos y ya le damos. Vale. Pues ya estamos por aquí. Vamos con un Zoro. Que encima se llama Oronoa. Nos van a dar. Y no consejos. Va segundo él. Tenemos Brook. Y ya. A ver. No es la mejor mano del mundo. Pero creo que aquí hay que equipear. Simplemente porque tenemos el Brook. Pasamos turno. A ver si el en dos no hace una mierda. Por favor. Gracias. Eso es muy amable de tu parte. No vamos ni a pegarle. Es que fíjate. Fíjate el punto en el que estamos. No vamos ni a pegar. No quiero darle ni un puto recurso. Hasta que esta mesa sean tres Morias y dos Jacks. No se pega. Bueno. Dos Morias. Dos Jacks y un Sabo. Y sin bajar nada. Tiene dos eventos de estos de mierda. Y no te voy a pegar. No, no, no. No te voy a pegar. Sé la que estás esperando. Y no te la voy a dar. Y el siguiente turno va a empezar a entrar Jacks. Lo que sí que agradecería sería no tener toda la mano briqueada. La verdad. Estaría guay. Aquí ya tiene que empezar a jugar el de mano. Y lo que juegue de mano va a irse directito a tomar por saco. Eso me molesta. ¿Ves? Es que estoy demasiado briqueado. Vale, gracias. Esto me ayuda. Aquí sí que tengo que tirar esto. Y se deja dos dones. Qué curiosidad para sus dos eventitos de mierda. Pero qué curiosidad también que yo tengo una carta. La bajo. Tiro. Hostia, tío. ¿Me puedes dar algo que no sea un puto brick? Estaría bien, ¿eh? Bueno, hemos llegado a turno de nueve dones. Chileando. Está bien. Objetivo cumplido. Nami. Ok. A buscar el chopper. Ahí está. Chopper. 2x2. Vega de 7 que hay que comer. Rebeca. Esto me gusta. No tengo moria. Pero bueno. Tener una Rebeca siempre es bien. Pasa turno. Pasa turno. Ok. Vale. esto mata aquí 100% de las veces luego me tira eventos yo puedo hacer 4 o 5 o podría meter otro jack explotar y explotar pero voy a empezar va a tirarme los eventos lo sé pero creo que ya aquí sí que ya hay que hay que entrar en ello vamos a pegar aquí no hay eventos pues entonces cero problemas me voy a descartar uno de los jacks tu fuera giramos de sabo de sabo voy a mandar hina es algo que quiero en el trash y después ee 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 menas del hielo que creo que no es tan importante grave rebequita voy a recuperarme sea una mierda un jack y quiero meter el brand new estoy pensando pero ni iría aquí pero por ahora creo que no y pasamos podría pegar con brook sí para destruir esto si me quiero arriesgar a que me esté vetando los dos eventos me haga evento evento me meta chopper chopper me llene el campo y me de por saco no un moria la verdad es que estaría putísima madre oreja ok hay que vivir gay de 7 aquí bloqueamos simplemente de 6 y damos un 2000 en este macho creo que puedo dar la suru y ahora qué vas a hacer si te dan es aquí un 6.000 ok y ocho acá vez nada más aquí doy rebeca el iso puede estar bien la verdad pero creo que prefiero jack voy a hacer una cosa voy a pegar con brook y voy a reventar esto si me saca los dos eventos se lo respondo con doble jack está un chopper hola hay un evento pues si solo hay uno te va a caer el iso y además un iso bastante gracioso estoy por mandarme el brand new al trash eso voy a meterme ya el stage el stage puede estar bien para ayudar a brook aquí creo que voy a meter simplemente stage eeeh iso pasamos turno y enderezamos el brook full control full chill full chill in control un chill in control a ver qué hace me voy a pegar de 11.000 ok pues sabo y va a entrar otro sabo el siguiente turno ya está vale eso Forest lo que pasa es lite no puedo conseguir y va a entrar otro sabo tengo que dejarme el genauso algo de 9 algo de 9 1, 2, 3, 4, 5, ahí está el evento, me la pela y hay que invierno, ok adivina una cosa que puedo hacer, mira, puedo dar un don aquí, puedo girar esto y dar un menos uno aquí, puedo dar un don aquí, puedo pegarte con esto aquí y reventarte esto vuelven a hacer el evento otra vez vale el problema de eso que uno, yo puedo girar esta cosa y un sabo, voy a trasear Ice Age porque aquí me la suda lo más grande, tú fuera y ahora puedo trasear esto, pero claro, me dejo medianamente expuesto, pero no tanto... nada, con sabo estoy bien tengo que meter otro Jack, es mala, pero... sabo, busco counters y a ser feliz, te voy a mandar ya el trash y ahora... pego de 7 y de 7 te dejo dos vidas bueno, voy a pegar incluso de 6 y me voy a enderezar a este señor si quieres gastar de la mano, gástala lo de no tener morias ni rebecas para recuperarme esto, me da miedito ok... realizo el brug antes que el cu-san, el cu-san me la apela la verdad a ver me tiene que meter un golpe dos golpes tres golpes puede tener rachas pero tengo dos mil cuatro mil seis mil ocho mil nueve mil de mano así que estamos bien damos gut y estamos nice boncito me sorprende que no he visto aún un solo moria llevo casi la mitad de mi deck visto un moria deben estar los cuatro juntos abajo a ver hola 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 señor ok un ataque de 6 killer ok de 8 luffy rush ok de 7 sé que no hace falta pararlo pero esto es un 5 es un 4 pero la cosa es que puedo hacer esto estoy muy perdido vale tengo matemático verdad o sea puedo pegar de 9 aquí son tres cartas se pillaría la vida luego de 11 puedo volver a pegar otro don se pillaría otra vía serían 5 y serían y el matemático iba a destrozarle cosas pero bueno vamos a ir a a jugar bien y creo que esto tiene que entrar sí o sí ahora me da dos cartas o vida bien vida 1 2 3 4 sería toda su mano vida y ya está y aquí es como le pego de 11 el pego de 9 que tiene que dar 79 y uno más y el 11 nunca llega bien en gucci si me hubiera parado alguno de estos le limpio mesa me tosado y ya está pero bueno bastante aquí se ha visto un poco si lo que hace el deck pero es que es lo que digo ahora mismo no hay navy verde por eso me hace tanta ilusión se podría decir o tantas ganas de ver qué le pueden dar porque es que estamos jugando mono negro es que es lo triste que considero que lo mejor aquí es mono negro porque estuve pensando voy a poder meter carrot dejo congelados bichos del rival me la enderezo con el iso por lo cual puedo pegar con ella todo el rato pero luego pensado aquí quiero enderezar o sea congelar cosas cuando puedo petarlas todas es como tengo acceso al package más roto del juego para que voy a jugar otra cosa ese es el resumen pero a ver a ver si empiezan a meter algo de navy en verde y se puede hacer alguna cosita graciosa con o el spoiler que salió de del smoker este raro y poco más espero que os haya gustado el vídeo me lo lleváis pidiendo bastante tiempo creo que no va a ser lo que vosotros queríais porque supongo que me os gustaría ver algo con verde y tal pero es que la mejor lista es algo de este estilo no digo que esta tal cual sea la mejor se pueden tocar números fijos se puede mejorar cien por cien pero algo de este estilo probablemente sea lo mejor que sí se puede meter mejor un hizo un jodi pero es mono negro o sea es que la cosa es que es mono negro y ya está así que nada dejadme en comentarios un poco que os parece lo de siempre si os ha gustado el vídeo ya sabéis like suscribirse activar las notificaciones y poquita cosa más twitter y discord abajo la descripción y nos vemos en el próximo adiós